¡Hey! ¿Qué tal gente de YouTube? Estamos en un nuevo video de GTA V Online Y en esta ocasión les traigo un video muy interesante Porque como sabrán aproximadamente hace como dos años salió el paquete de inicio de negocios criminales Y que hasta incluso les traje un video mostrándolo Y en el cual en ese video les mostraba que cosas incluía, cuánto costaba Pero sobre todo si valía la pena pagar 40 dólares Que era lo que costaba en ese entonces cuando recién salió Por el paquete de inicio de negocios criminales Pero ahora ya prácticamente más de dos años después de su salida Valdrá la pena pagar, obviamente ya no cuesta 40 dólares Cuesta mucho menos por este paquete de inicio de negocios criminales Y obviamente comparando cuánto cuesta en Play, cuánto cuesta en Xbox y en PC Así que sin más si quieren seguir viendo videos como este así de interesantes Pues ya saben apoyar este video de likes a más no poder Vamos a por unos 10.000 likes en este video Y por supuesto suscríbanse que es totalmente gratis Y ya empezamos ROATO 200.000 suscriptores Así que para comenzar primeramente vamos a dejar bien en claro para los que aún no lo conozcan Que es el paquete de inicio de negocios criminales Y en pocas palabras tal y como lo menciona Rockstar en su página Es un paquete el cual te incluye ya varios contenidos Como por ejemplo vehículos, propiedades, armas, incluso dinero Es decir imagínate que tú recién vas a empezar en el GTA V Online O inclusive tú ya llevas tiempo pero te da flojera mover ahí las actividades para poder generar dinero Pues simplemente con este paquete tú lo compras Y automáticamente te pondrán en tu perfil pues negocios, propiedades, vehículos, indumentarias Incluso dinero en el banco Es como por así decirlo un boost para que ya no tengas que empezar desde cero en el online Y este paquete lo venden en diferentes presentaciones Ya sea con el paquete de inicio de negocios criminales y el juego O el juego con el paquete y aparte también una tarjeta tiburón O en cambio el puro paquete solo Que de hecho esa es la versión en la cual nos vamos a enfocar únicamente en este video Así que antes que nada les voy a mostrar cuáles son las cosas que incluye este paquete de inicio de negocios criminales Para que así obviamente ya al final tomando en cuenta el precio Comparen si vale la pena o no comprarse este paquete Y no creo que haga falta decirlo Pero ya saben que no importa en la plataforma que juegues ya sea Play 4, Xbox One o PC Todos incluyen absolutamente lo mismo Así que ya una vez compramos este paquete y entramos al GTA V Online Nos aparecerá en la esquina superior izquierda Este anuncio que dice que el contenido del Criminal Enterprise O como se llame Ya está disponible Y también arriba del minimapa nos aparecerán notificaciones de arma desbloqueada Bueno varios artículos desbloqueados Porque como saben en esta cuenta soy nivel 1 Literalmente no tengo nada desbloqueado Pero también nos enviaron un correo electrónico al celular En el cual nos van a especificar absolutamente todo lo que incluye este paquete que recién compramos Y que de hecho se los muestro en esta imagen de la izquierda Para que lo puedan apreciar de mejor manera Y también se me había olvidado decirles De que obviamente todas las cosas que tenemos incluidas en este paquete Estarán marcadas con este signito como de dinero amarillo Para que así las reconozcamos más fácilmente Y lo primero que nos aparece en esta lista Es que nos incluye una bonificación de un millón de dólares Y la cual esta bonificación nos aparecerá como dinero virtual comprado Y al lado el millón de dólares como si hubiéramos comprado una tarjeta tiburón Y ahora continuamos con el siguiente artículo El cual nos incluye y es la oficina de ejecutivo Del Maze Banco Este La cual cuesta un millón de dólares Pero sin embargo aquí ya nos la incluyen gratis O bueno gratis entre comillas Porque ya la estamos pagando Y yo pienso sinceramente Que el que ya te incluye en una oficina de ejecutivo Es algo genial para poder empezar en el juego Porque cualquier negocio del seguro surf Es una excelente forma de ganar dinero muy fácil en GTA V Ya que estos negocios del seguro surf Si requieren mucho tiempo Pero sin embargo ya sea el de mercancía especial O el de importación y exportación En serio conviene totalmente Porque si no te incluyen ningún almacén de mercancía especial O algún garaje de vehículos para importación y exportación Pero sin embargo con ese milloncito que te dan ahí de bonificación Pues te podrías comprar algún almacén baratito Y ahora ya pasando con otro artículo Este paquete también nos incluye el búnker de paleto B El cual por lo menos a mi en lo personal no me gusta mucho Simplemente por la ubicación Ya que al momento de hacer las ventas en este búnker Lo digo por experiencia personal En serio es una misión imposible Ya que siempre bueno por lo menos si lo haces en una sesión casi llena Para que te den la bonificación extra La cual obviamente si conviene muchísimo Pero sin embargo obviamente al ser un recorrido muy largo Para hacer esta venta porque tienes que ir hasta los santos Evidentemente pues los demás jugadores se van a dar cuenta De que hoy este men y este imbécil Estás haciendo transporte de mercancías Y te llegan como 30 vatos queriéndote matar Y obviamente destruyéndote tus ventas Pero mira si a ti te gusta hacer tus ventas en sesiones vacías Y encima este búnker de paleto B Que de hecho cuesta más de un millón 100 mil Si no estuviera incluido Pues está excelente la verdad Pero continuando con lo que tiene este paquete incluido También tenemos una sede de club de moteros La cual es la de Grey Chaparral Que si no es muy cara Solo cuesta 200 mil dólares Y aunque no lo crean por lo menos a mi esta ubicación Si me gusta ya que si por lo menos pones tus demás negocios de moteros alrededor Sería muy buena ubicación ya que tendrías todo a la mano Y que de hecho hablando de los negocios de moteros También nos incluye la fábrica de dinero falsificado Que está ubicada aquí en el Gran Sonora de Icer La cual tiene un precio de 845 mil dólares Que yo sé que tampoco está muy caro Pero sin embargo está excelente que nos lo hayan incluido Y por lo menos yo siento que estas ubicaciones De la sede de club de moteros que está en el Grey Chaparral Que es la que mostramos anteriormente Y también estos negocios que están alrededor de moteros Estos son de la mejor ubicación que hay en el juego Para los negocios de moteros Porque no importa si haces la venta de forma remota o de forma local Aún así al estar en el centro del mapa Eso te hace que cualquier distancia sea corta Bueno o no corta pero por lo menos sea una distancia media ¿no? Y en este paquete también nos viene incluido un departamento El cual es un poco humilde Pero si me refiero al 1561 que cuesta solamente 99 mil dólares Pero para iniciar no está nada mal Además de que con este departamento te incluye un garaje de 2 vehículos Y la última propiedad con la que viene incluida este paquete Es la del 1337 este garaje para 10 vehículos Que a mi por lo menos no me gusta mucho Porque está muy alejado y además está muy difícil acceder a él Pero mira para lo que sirve que es guardar tus coches Está excelente la verdad Y ahora pasamos en cuanto a lo que nos incluye de los vehículos Comenzando con el Dune Fabel El cual está bien porque está arriba de 800 mil dólares este vehículo Además de que obviamente lo podemos mejorar y sacarle mucho provecho Y ahora en cuanto al único vehículo aéreo que tenemos en este paquete Es el Frogger, el helicóptero Frogger Que cuesta si no estuviera gratis en 1 millón 300 mil dólares Y la verdad está excelente que nos hayan incluido algún vehículo aéreo Aunque me hubiera gustado, me hubiera gustado ya personalmente Que hubieran puesto no sé un Buzzard Bueno ya es mucho pedir ¿no? Tampoco hay que pasarnos Además de que por lo que cuesta este paquete Que aún no he mencionado cuando cuesta por lo menos aquí en PC Vale totalmente Y ahora pasando ahora sí con coches de Legendary Motorsport Tenemos al Windsor El cual por lo menos a mí me encantó Porque ya saben que tiene muchísimas tapicerías De las cuales podemos elegir Que son como 10 o no sé cuántas Y este tiene un precio en la tienda si no estuviera gratis De 845 mil dólares Y ahora también por el lado de Saunter Sandras Nos incluyen también el Obey Ovnis El cual está en 700 mil dólares Pero sin embargo también incluyen cualquiera de los dos patrocinadores Ya sea el clásico o el retro Y como no podía faltar tenemos un coche clásico El cual es el Coquette Que tiene un precio de 665 mil dólares Pero ya con este paquete nos lo incluyen Y ahora pasamos con uno de mis vehículos favoritos Que ya te incluyen en este paquete Y sí como ven en pantalla es el Turismo R Que este cuesta medio millón de dólares Que yo sé que es de la categoría de vehículo super Y para iniciar está excelente Y que de hecho yo puse este coche en el video De los vehículos que más te convienen Cuando recién vas a empezar en el GTA V Así que viene excelente Y ahora seguimos con la motocicleta Pegasi Vortex Que por lo menos para mí me ha encantado Que la hayan incluido en este paquete Porque sí está muy cara Por lo menos a mí se me hace muy cara esta motocicleta 356 mil dólares Y que ya te la incluyen en este paquete Está excelente Aunque yo una recomendación personal Que les podría dar a los que están buscando Una buena motocicleta Y que esté muy barata también Pues les recomendaría a la Pegasi Vortex Que cuesta como 10 mil o 15 mil dólares En serio está excelente esa moto Y ahora de vuelta con Legendary También tenemos la Huntley S Con un precio de 195 mil dólares Y hasta eso nunca la había visto bien Pero sí está bonita Poco no Y ahora regresamos con Saunter Sandras Con otra motocicleta Como ven es la Western Zombie Chopper Que tiene un precio de 122 mil dólares Y la verdad está muy bien que la hayan incluido Y ahora hay el último vehículo Que viene incluido en este paquete Es el Banshee El cual está por encima de los 100 mil dólares Como en 105 mil más o menos No me acuerdo muy bien Y ahora ya por último Lo que incluye este paquete Es que también nos viene con armas Ropa, tatuajes Como puede ser el lanzagranadas compacto El fusil de tirador El fusil compacto Y en cuanto a la ropa Nos incluye las indumentarias De carreras acrobáticas E importación-exportación Y tatuajes de motero en general Y ahora sí Ya que terminamos de mencionar Absolutamente todo lo que incluye Este paquete de inicio De negocios criminales Si hiciéramos la suma De absolutamente todo lo que incluye Nos daría un total De más de 10 millones de dólares Aproximadamente Pero ahora aquí viene lo interesante Porque vamos a comparar Cuanto cuesta este paquete En sus diferentes plataformas Ya sea PC, Xbox y PC4 Así que vamos a comenzar Con cuanto cuesta este paquete En PC Que ya saben que pueden haber Diferentes precios Dependiendo la tienda En donde lo compres Pero yo me voy a fijar Únicamente en Steam Porque es la más confiable y segura Y en esta tienda Aquí en Steam Está aproximadamente su precio En 170 pesos mexicanos Que para los que no sean de México Esto convirtió en dólares americanos Cuesta aproximadamente 7 dólares Y no sé ustedes Pero como estaba Cuando recién salió este paquete Que estaba como en 40 dólares Que ahora ya ha bajado hasta 7 Está excelente Por lo menos para mí Se me hace una ganga Y por si alguien se lo pregunta Este precio de 7 dólares No tiene descuento Ese precio es de siempre Y ahora pasando a ver Cuanto cuesta este paquete En Xbox Pues aquí en México Tiene un precio de 195 pesos mexicanos Que he convertido a dólares Es de 8 dólares aproximadamente Que a diferencia de cuanto cuesta en PC Sigue siendo una ganga Y ahora ya por último Pasamos a ver Cuanto cuesta este paquete Inicio de negocios criminales En Playstation 4 Que como saben aquí Nos lo da directamente en dólares Y aquí en Play Este paquete cuesta 9,99 dólares Que redondeado en 10 dólares Nos costaría en pesos mexicanos 240 pesos Que sigue siendo buen precio No digo que no Pero aún así ya se dispara muchísimo La diferencia entre PC4 y Xbox One O PC Y ahora vamos a suponer Que nosotros no queremos Comprar este paquete Y directamente vamos a comprar 10 millones de dólares En tarjetas tiburón Por lo cual lo que más Nos convendría comprar Sería una tarjeta tiburón De 8 millones de dólares Y dos tarjetas tiburón De 1.250.000 dólares Cada una Para dar un total así De 10 millones y medio Y que eso es más o menos Lo que equivale Las cosas que incluye El paquete de inicio De negocios criminales Que si sumamos Lo que nos cuesta Cada una de las tarjetas Nos dará un total De 1.400 pesos mexicanos Pero convertido a dólares americanos Serían aproximadamente 58 dólares Si es decir Si tú quisieras comprarte Las cosas que te incluye El paquete de inicio De negocios criminales Sin comprarte el paquete Es decir Tú por tu cuenta Con dinero comprado De tarjetas tiburón Te costaría esto Bueno por lo menos Esa es la conversión A como está el dólar Aquí el día de hoy en México Y eso que usé los precios Aquí de PC Porque en Playstation Una tarjeta de 8 millones Te vale como 100 dólares Algo así Una locura tremenda Es decir Que 58 dólares Sería lo menos Que nos costaría comprar Las cosas que incluye Este paquete Porque evidentemente Si nos basáramos En el precio De las tarjetas tiburón Ya sea de Xbox One O de Playstation 4 Que ya saben Que ahí está bien caro Todo no sé por qué Pues ya no serían Solo 58 dólares Sino que sería muchísimo más Aunque aquí hay una diferencia Muy grande de comparación Porque si compráramos el dinero Ahí podríamos usar el dinero Como nosotros quisiéramos Para comprar las cosas Que nosotros queramos Sin embargo En este paquete Ya nos están dando Las cosas que equivalen A ese dinero Es decir No es lo mismo Que te den 10 millones de dólares En efectivo A que te den 10 millones de dólares En especie Es decir en cosas Por eso es la gran diferencia De un precio a otro Además de que este paquete Me encanta muchísimo Porque te dan cosas Que en verdad vas a utilizar Y sobre todo Cuando recién vas empezando En GTA V Online Porque imagínate Que te dieran el clube nocturno Incluido en este paquete Pues la verdad Yo siento que sería una broma Porque no podrías aprovecharlo Para nada Así que por lo menos Para mí mi conclusión final Acerca del paquete De inicio de negocios criminales Al precio tan accesible Al que esté el día de hoy Obviamente vale totalmente la pena Y más si vas iniciando en el juego Así que no importa Que estemos en pleno 2020 Este pack Es una excelente opción Para cualquiera Que se quiera dar Un pequeño boost En este mundillo Del GTA V Online Así que sin más Hasta aquí este video Que en serio Espero que les haya gustado Y sobre todo Que les haya servido muchísimo Y por supuesto No se les olvide Que si quieren seguir viendo Más videos así Hay que llegar en este video A los 10 mil likes 10 mil me gusta Y por supuesto Suscríbete perro Que es totalmente gratis Que ya empezamos Ro a tus 200 mil suscriptores Así que sin más Me despido Ya saben Yo soy Warres Bar Hasta aquí el video del día de hoy Sin más Hasta luego Chao Subtitulado por Jnkoil